Vamos a conocer la ciudad más antigua de Europa. Y esto es así porque en el año 1100 a.C. los fenicios llegaron a estas tierras y por la ubicación estratégica fundaron la ciudad de Gadir. Fue creciendo por varios siglos, incluso bajo dominio romano, les la nombraron Gades. Hasta el día de hoy el gentilicio de la ciudad es gaditano en honor a este nombre. También estuvo bajo un control musulmán durante la invasión de la península en el año 1700 y con la reconquista se impuso mucho más el asentamiento marítimo. Igualmente hay una parte de leyenda, la que sitúa a Hércules como fundador de la ciudad. Como parte de un castigo se le encomendaron 12 tareas imposibles de cumplir. Una de ellas fue la de vencer al gigante Gerión. Una vez vencido se dice que no solo fundó la ciudad, sino que también abrió la montaña que dividía al mar Mediterráneo del océano Atlántico, creando los pilares de Hércules, hoy conocidos como Ceuta y Gibraltar. Toda esta leyenda de Hércules, la fundación y los pilares, no solo aparecen en el escudo de Andalucía, sino que los pilares también fueron incorporados al escudo de España.